Los trabajadores en Bolivia entran en emergencia ante el rechazo del sector médico quienes oponen a la implementación del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito que se implementará desde la gestión 2019. Manifestaron que algunos profesionales lamentablemente están informando de forma maliciosa a la población sobre la implementación de ese seguro gratuito. Sí, la Central Obrera Boliviana ya ha sacado una resolución en el anterior ampliado donde estamos en estado de emergencia y si esto se va a agravar, todo el pueblo en sí, las personas que sí requieren esta atención de salud gratuita van a salir en contra de los que están queriendo oponerse a la implementación de este Sistema Único de Salud. Y lo aclaramos nuevamente, no se va a tocar la seguridad social, ni su infraestructura, ni sus recursos humanos. Por lo tanto, no deberían crear su sobra los trabajadores médicos de la Caja Nacional de Salud y de las otras cajas. Entonces, sí deberían estar más bien apoyando que mejore el Ministerio de Salud en la construcción de infraestructura, equipamientos y contraten más médicos profesionales para dar una buena atención en el Sistema Único. Para los trabajadores fabriles, la salud en el país se habría mercantilizado porque los médicos atienden además en sus clínicas privadas con una mejor asistencia médica. Bueno, los médicos ya prácticamente están en contra de la salud, en contra de la sociedad. Para nosotros eso sí es político, eso sí es político. Los médicos ganan bien. Hay médicos que trabajan, por ejemplo, trabajan en la caja, en las dos, tres, tres horitas, cuatro horitas, después se van a su clínica particular, en la noche van a hacer que son catedráticos. Y prácticamente para nosotros, desde mi punto de vista, y desde como Federico Fabriles, hemos visto que los médicos se están dejando llevar mucho. Y peor todavía, sin ver, todavía no hemos visto los resultados del tema del Sistema Único de Salud. Primero lo veremos, luego juzgaremos, ¿no? Pero ellos antes de ver ya están diciendo que va a ser esto, que va a ser otro. O sea, para nosotros es político. Y eso no debería de ser, pedimos al Ministerio de Salud, a eso sí, al Ministerio de Trabajo deberían aplicar sanciones muy fuertes porque se trata de la salud. El Sistema Único de Salud Universal y Gratuito beneficiará a más de 5 millones de habitantes en todo el territorio boliviano, que no cuenta con un seguro social. Con la presentación de su cédula de identidad, además de su factura de luz y agua, la población podrá adscribirse a su centro de salud más cercano a su zona para tener estos servicios gratuitos desde el mes de marzo.